Muy buenas tardes, pues le cuento que la policía metropolitana confirmó la captura de tres hombres de 16, 18 y 19 años, residentes del municipio de Itagüí, sospechosos de agredir a dos habitantes de calle hacia las 2 de la madrugada de este miércoles, específicamente a uno que residía en el centro de Medellín y otro en la minorista. Según el reporte, uno de ellos perdió la vida y el otro permanece con muerte cerebral. Se pudo haber presentado, la primera hipótesis que tenemos es por venta de estupefacientes o estas tres personas querían comprar algunos estupefacientes en el centro, se acercaron a estas personas, a estos habitantes en condición de calle, quienes no les suministraron la droga que ellos requerían y ahí fue donde se presentó un altercado y donde posteriormente aparece muerto uno de ellos y el otro con unas heridas bastante graves. La policía también confirmó la captura de cinco hombres que bajo la fachada de prestadores de servicios de reparación en equipos móviles, tenían un negocio de venta de celulares robados a los cuales les abrían las bandas y posteriormente los vendían. En el operativo fueron recuperados nueve celulares e incautados más de 25 equipos móviles. Eran hurtados en diferentes partes de la ciudad, inclusive el área metropolitana y especialmente con un enfoque en el centro de la ciudad de Medellín y allí pues tenían el acceso directo y la facilidad de llegar rápidamente a estos locales y entregarlos para cometer este hecho delictivo. En operativos realizados en horas de la noche en Popular 1, la policía también dio con la captura de tres presuntos delincuentes identificados como el cachorro, quinchía y el cojo subordinados de la Odín La Terraza que se dedicaban a presuntos delitos como el hurto a locales comerciales de tecnología. Esta es toda la información, continúen ustedes en estudio y recuerden que en Noticias Telemedellín aquí te ves. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.